No sé volver a irme otra vez En tu ternura estás echándome una buena traición de mujer He echado hielo y brazos en mi corazón Fumando en la oscuridad y sabiendo te puedo Estoy perdido si no es tu vida Un otro guapo va a venir por vos y nada va a cambiar Vas a vivir en el dedo en un lanchón buscando dejar de ir Las piernas más bonitas Las más lindas piernas que vi en el amor Y un juego rico de amores Y un juego rico de amores Oh, 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 oh Y nos recupra al fin al vencedor Y nos recupra al vencedor Y nos recupra al vencedor Las más lindas piernas que vi en el amor Y un juego rico de amores Y nos recupra al vencedor Y nos recupra al vencedor Y nos recupra al vencedor Y nos recupra al vencedor